Bueno pues continuando con este gran tutorial, ya en el pasado recuerdas que nosotros creamos estas páginas que tenemos más o menos aquí en mi página web por decirlo así, debido a que todavía no tiene la funcionalidad de la tienda, te dejé algo de tarea, yo no sé si lo hiciste, si lo investigaste, el propósito era que tú llenaras esta información, por ejemplo aquí en la página de quienes somos te pedí que agregaras un poquito de información acerca de ti, de tu negocio, para que de esa manera tus clientes o posibles clientes sepan qué es lo que les vas a ofrecer, quiero mencionarte que yo aquí estoy manejando texto nada más de relleno debido a que esto es un tutorial, obviamente tú lo vas a hacer de la mejor manera posible para que esta sección te quede bastante bien, de este lado en la sección de legal también me tomé la molestia de agregar información con respecto a la política de privacidad y de igual manera a los términos y condiciones, de igual manera nosotros agregamos una forma de contacto y básicamente eso es lo que hemos hecho hasta este punto ahora lo siguiente consiste en agregar la funcionalidad de la tienda en línea para que posteriormente nosotros hagamos algo de personalización y posteriormente empecemos a aprender cómo agregar los productos y cómo es que va a funcionar la tienda yo anteriormente te hablé en otro módulo con respecto a el plugin conocido como WooCommerce si tú gustas venir a esta página que estás viendo en pantalla es wooteams.com diagonales WooCommerce de este lado te había mencionado que tú podías leer un poquito de información acerca del plugin aquí vas a encontrar un enlace, yo no sé si este lo vayas a encontrar en esta posición usualmente ellos modifican a veces la apariencia de las páginas pero el propósito es que encuentres el enlace correspondiente para que lo podamos descargar, quiero mencionarte lo siguiente en realidad nosotros este plugin también lo podríamos instalar desde dentro de nuestro control panel de WordPress aquí donde dice plugins, si le damos añadir uno nuevo si yo coloco la palabra WooCommerce le doy buscar plugins de este lado nosotros también podríamos instalarlo pero quiero que lo descarguemos de todas maneras porque vamos a necesitar un archivo un poquito más adelante entonces ese archivo viene en lo que es este plugin directamente descargado de esta sección le vamos a dar un clic para descargarlo y obviamente lo vas a salvar en alguna carpeta que tú quieras y una vez descargado ahí lo vamos a dejar lo que vamos a hacer ahora es regresarnos nuevamente a nuestro control panel de WordPress y de este lado ya habíamos buscado por el plugin le vamos a dar instalarlo ahora le vamos a decir de este lado que ok y a continuación se empieza a instalar le vamos a dar aquí activar el plugin y cuando nosotros le damos activar el plugin nos va a aparecer inmediatamente esto que estás viendo aquí en la parte de arriba que dice instalar páginas de WooCommerce este paso es extremadamente importante porque cuando nosotros le demos aquí instalar las páginas de WooCommerce este plugin automáticamente nos va a instalar las páginas que nosotros necesitamos para nuestra tienda si nosotros vinieramos a la sección de páginas en este momento nosotros nada más hemos creado cuatro lo que voy a hacer aquí a continuación es darle un clic a este botón para que se instalen las próximas que vamos a necesitar cuando yo le di un clic a ese botón me trae a esta otra ventana si tú gustas puedes leer todo lo nuevo con respecto a este plugin información que quizás te pueda interesar incluso la documentación pero regresándonos nuevamente a las páginas de este lado ahora nos podremos dar cuenta que no nada más tenemos cuatro páginas sino también tenemos otras que se agregaron de manera automática una de ellas es el carrito o el carro finalizar la compra mi cuenta y otra de este lado que dice mi tienda si yo vengo a mi sitio a la página principal o refresco nosotros no vamos a encontrar aún nada de este lado porque nosotros tenemos que agregarlo directamente desde dentro de wordpress viniendo a la sección de apariencia y menús si recuerdas que hace un momento nosotros estuvimos aquí pues bueno aquí lo que nosotros tenemos que hacer es agregar esas nuevas páginas a esta sección para que de esa manera nos aparezcan en este menú entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer selecciono las páginas nuevas mi cuenta finalizar la compra o compra el carro la tienda y creo que nada más una vez que las tengo seleccionadas le doy añadir al menú de este lado las tengo y aquí lo próximo que voy a hacer es acomodar a mi gusto las páginas en el orden como yo quisiera que aparecieran por ejemplo esta de tienda me gustaría que quedara más o menos al principio posiblemente esta de finalizar la compra después de la tienda esta del carro la ponemos aquí y la de mi cuenta la vamos a dejar posiblemente aquí a la orilla una vez que yo las acomodo en el orden que a mí me guste le vamos a dar guardar menú regresamos a nuestra tienda refrescamos y automáticamente ya tenemos ese menú generado ahora si tú entraras a la sección de tienda pues no tienes absolutamente nada ¿por qué? porque nosotros hasta este punto no hemos agregado ningún producto ni nada si tú entraras a cualquier otra sección con respecto a estas mismas páginas que se acaban de crear sería la misma situación aquí tenemos la sección de mi cuenta y pues el próximo paso va a ser agregar productos para que de esta manera nuestra tienda vaya tomando forma ahora antes de que nosotros agreguemos los productos quiero suponer que en este momento como estamos construyendo la tienda a lo mejor tú no tengas la información a la mano todavía de cómo vas a agregar dichos productos etc lo que vamos a hacer es lo siguiente hace un momento te pedí que descargáramos el plugin directamente de la página y esto fue con el motivo de que ellos incluyen un archivo el cual agrega unos productos ficticios digamos de manera temporal para que tú te vayas dando cuenta cómo es que funciona esta tienda en sí y cómo se va a ver también una vez que ya tengas algunos productos agregados el próximo paso sería obviamente agregar tus propios productos para que de esa manera sustituyeras estos que únicamente vamos a agregar a continuación pero como muestra y pues bueno ¿dónde se encuentra ese archivo? cuando nosotros descargamos el plugin de WooCommerce lo vamos a descomprimir y una vez que se terminó de descomprimir aquí dentro vamos a encontrar más información con respecto a este mismo plugin y aquí dice Dumi Data le vamos a dar un clic y lo que nosotros vamos a ocupar a continuación va a ser este archivo que tiene como extensión esto que estás viendo aquí XML ¿cómo lo vamos a instalar? de la siguiente manera vamos a venir a Control Panel de WordPress vamos a venir a las herramientas y aquí dice Importar cuando yo entro a la sección de Importar es posible que yo necesite agregar un plugin para poder importar esos productos en este caso tengo que instalar ese plugin para poder llevar a cabo ese proceso porque la instalación de WordPress es muy pero muy muy nueva puede ser que si tú ya tenías WordPress anteriormente pues bueno no necesites agregar este plugin lo que voy a hacer es agregar el importador de este lado para WordPress en esta próxima ventana aquí abajo le digo instalarlo ahora y a continuación activar el plugin cuando yo activo el plugin yo ya estoy listo para empezar a importar el archivo que te mostré hace un momento de este lado en Browse vamos a buscar por ese archivo le voy a dar un clic se me abre esta ventana aquí tengo la carpeta de este lado tenemos esto de Doom y Data y aquí en la parte de arriba seleccionamos este que dice XML le vamos a dar Abrir y a continuación le damos Subir Archivo e Importar de este lado nos dice que esos elementos que estamos importando bajo que nombre van a quedar de este lado puedes seleccionar el usuario que tu actualmente tienes en WordPress aquí con tu cuenta y vamos a darle de este lado Descargar también aquellos archivos que vienen con este mismo archivo que estamos importando seleccionamos esta opción y le damos Enviar de este lado se va a tardar un poquito puede ser un minuto vamos a esperar bueno una vez que se terminó de importar vas a ver este mensaje aquí arriba que dice All done Have fun si te apareció este mensaje quiere decir que todo quedó importado de la manera correcta ahora vamos a visitar la sección de productos dando un clic de este lado y si te das cuenta nosotros ya tenemos algunos productos de ejemplo si nosotros venimos a nuestra página y entramos a la sección de tienda mira lo que te va a aparecer aquí entonces eso es exactamente lo que nosotros tenemos que ir haciendo más adelante agregando productos para que obviamente esta tienda se vea completamente diferente a lo que teníamos hasta hace unos minutos que se veía completamente vacía ahora tú puedes observar cómo es que funciona este plugin de integración de tienda si tú te metes a ver cualquiera de estos productos te podrás dar cuenta que todo ya viene armado aquí realmente no hay necesidad de hacer nada técnico tu única tarea es nada más agregar los productos y de esa manera disfrutar de la funcionalidad de este gran plugin ahora lo que quiero hacer a continuación son algunas modificaciones en primer lugar esta página de inicio debido a que estamos trabajando sobre la plataforma de wordpress nos lleva directamente a la sección del blog yo no sé si tú entiendas perfectamente lo que tiene que ver el significado de un blog pero eso quiere decir que tú eventualmente también en tu tienda vas a ir haciendo publicaciones obviamente relevantes a tus productos y tus servicios para que tu página vaya ganando posicionamiento en los buscadores entonces aquí lo que nosotros necesitamos es lo siguiente que nuestra página principal no sea precisamente la del blog pero que sea la de tienda para que cuando la gente llegue a nuestra página obviamente vean nuestros productos de igual manera en esta sección podrían aparecer categorías en vez de productos pero necesitamos cambiar esta funcionalidad que estamos viendo aquí de este lado ¿cómo le vamos a hacer? pues bueno en primer lugar vamos a regresarnos al control panel de wordpress y dentro de la sección de páginas vamos a añadir una nueva página la cual se va a llamar blog en esta página nosotros vamos a colocar todas aquellas publicaciones que hagamos en el sitio como esta página nada más va a ser ocupada para ese propósito no es necesario que le agreguemos ningún contenido le vamos a dar publicar vamos a continuación a hacer lo siguiente vamos a venir a la apariencia a los menús y vamos a agregar nuestra página de blog de este lado le damos añadir y la vamos a colocar más o menos después de la tienda le voy a dar salvar y lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a mover una configuración para que la tienda sea nuestra página principal y en el blog aparezca lo que está apareciendo en este momento en el inicio ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a venir a los ajustes y de este lado en la sección de lectura vamos a seleccionar esta segunda opción que dice una página estática como página principal vamos a colocar la página de tienda y para las entradas o las publicaciones vamos a elegir la que acabamos de crear que es la de blog le doy guardar los cambios y eso tiene que haber quedado de la siguiente manera si yo vengo a tienda o vengo a la página principal de mi sitio pues obviamente voy a tener esta pestaña que es la de mis productos y cuando venga el blog voy a encontrar todas aquellas publicaciones que yo haya hecho aquí lo que necesito nada más es deshacerme de esto que es el inicio y lo vamos a hacer de igual manera viniendo a apariencia a los menús y esta página de inicio la vamos a eliminar le damos guardar vengo a mi página la refresco y automáticamente quedó de la manera como yo lo requiero te repito cuando una persona venga a mi dominio demo store.name lo primero que van a ver va a ser el contenido de la pestaña de tienda ya que es la página principal donde voy a tener mis productos mis servicios etc y de este lado van a encontrar algunas otras secciones que nuestros clientes van a poder visitar para conocer quizás un poquito más de nosotros finalizar la compra entre otras cosas ahora esta sección de aquí de la orilla se ve bastante mal porque no tiene nada que ver con la tienda esta sección es creada en base a widgets cada una de estas secciones es un widget así se le conoce en wordpress y regularmente cuando tú instalas wordpress por primera vez pues te coloca algunas por defecto vamos a eliminarlas y colocar algunas otras que tengan que ver con nuestra tienda cuando nosotros regresamos a control panel de wordpress y venimos a la sección de apariencia y widgets vas a notar lo siguiente tú vas a encontrar varios widgets que en realidad te los instaló también el plugin de woocommerce y todos estos que dicen woocommerce van a hacer que tu tienda realmente se vea como una tienda entonces lo que vamos a hacer aquí es eliminar quizás todos estos con el simple hecho de que los mueva o los arrastre hacia afuera automáticamente los elimino y vamos aquí a buscar cualquiera de estos widgets que digan woocommerce y vamos a colocarlos en esta sección para que obviamente esto cambie vamos a hacer lo siguiente déjame aquí buscar a ver cuál podría colocar aquí dice búsqueda de productos de woocommerce lo voy a arrastrar directamente de este lado de título le voy a dejar buscar productos le doy guardar vamos a buscar aquí otro te recomiendo que coloques también el carrito para que cuando las personas agreguen un producto ellos tengan la posibilidad de ver esos productos y cuánto van a pagar le puedes aquí dar cerrar si tu gustas no borrar porque si no los eliminas nada más los cierras vamos a agregar algún otro déjame buscar por aquí productos mejor valorados nada más los arrastro lo coloco aquí cierro esto y quizás voy a colocar comentarios recientes de woocommerce lo arrastro y lo pongo aquí abajo tú incluso puedes cambiar el orden verdad puedes poner aquí lo que gustes ahora si te das cuenta este de los comentarios tiene algunas configuraciones cuántos comentarios vas a permitir que se vean en este widget como realmente no quiero que se vaya a ver hasta abajo porque hasta abajo no voy a tener nada vamos a colocarle más o menos una cantidad como de tres y hasta este punto he colocado cuatro widgets que tienen que ver con el plugin de woocommerce los cuales van a hacer que mi página se vea realmente ahora sí como una tienda si yo refresco quiero que veas la diferencia aquí automáticamente cambia cuando una persona añada algo al carrito todo les va a ir apareciendo de este lado si ellos quieren ver el carro desde esta misma sección se van a ir a ver el carro y dando un clic a este botón se van a poder ir directamente a la caja para hacer su compra seleccionar el sistema de pago y realizar lo que es el pedido así de sencillo si te das cuenta nosotros ya tenemos aquí armada la tienda ahora si tú te das cuenta aquí se me están mostrando nada más 10 productos en la página principal como yo podría mostrar algunos más a lo mejor yo quiero enseñar 16, 20 los que yo quiera pues bueno si nosotros venimos nuevamente al control panel de wordpress y venimos a los ajustes aquí en la sección de lectura nuevamente vamos a encontrar el número máximo de entradas que se pueden mostrar en el sitio en este caso serían en vez de entradas serían productos yo le voy a colocar aquí 12 y cuando yo guardo los cambios vengo a mi página y refresco entonces ya podría yo ver 12 productos tal y como te das cuenta aquí se ve como un poquito arriba porque estos de acá tienen una calificación o un rateo obviamente si esto lo tuvieran pues esto bajaría tú puedes ir poniendo más si tú gustas si yo hubiera puesto en vez de 12 16 pues bueno podría mostrar 16 en vez de 12 déjame ponerle a lo mejor 16 porque no aunque creo que realmente 16 productos serían demasiados aquí los tenemos pero pues básicamente eso tú lo decides aquí ya lo tenemos un poquito más completo más lleno y el último paso para que la tienda realmente se vea como una tienda es colocar un banner el cual incluya tu logo ahora a pesar de que este tutorial no incluye la creación de un banner quiero aquí mostrarte lo que son las medidas para que tú lo hagas con un programa como photoshop de este lado yo estoy utilizando las siguientes medidas 1162 de ancho por 250 de alto tú aquí al crear tu documento vas a poder agregar todos aquellos elementos que tú quieras necesitas también un logo si tú no tienes un logo te voy a recomendar que busques alguna persona que te lo haga yo a algunas personas a veces les recomiendo que visiten esta página que se llama fever.es aquí tú vas a encontrar personas que hacen gráficos y diseños aquí hay gente que te puede hacer tu logo incluso te pueden hacer ese banner con las medidas que tú les especifiques y los costos fluctúan de 5 dólares para arriba son bastante económicos si tú crees que no tienes la capacidad de hacer tú mismo ese logo o ese banner te voy a recomendar que trates de hacerlo de la mejor manera posible contratando a una persona profesional para que de esa manera tu tienda realmente se vea impactante una vez que nosotros hacemos el logo ya aquí lo hice hace un momento aquí se encuentra lo que vamos a hacer es colocarlo en esta sección de nuestra tienda aquí en la parte de arriba lo que vamos a hacer es dirigirnos nuevamente al control panel de wordpress y aquí en apariencia vamos a buscar por cabecera cabe mencionar para aquellas personas que me siguen con un tema diferente o una plantilla diferente de wordpress que ustedes tienen que revisar las opciones de ese tema para que vean en qué parte se coloca dicho banner este tema que yo estoy utilizando que les dije desde un principio que era bastante sencillo contiene esta sección de cabecera vamos a ingresar a esta sección y una vez dentro lo único que tenemos que hacer es buscar por ese banner que nosotros ya tenemos voy a dar un clic aquí en browse lo localizamos lo seleccionamos y a continuación le damos subir de este lado aquí tú puedes acomodar esto a como tú creas conveniente yo usualmente lo hago un poquito más amplio para que abarque todo el ancho y a continuación le damos recortar y publicar cuando nosotros hacemos eso automáticamente nuestro banner está supuesto a aparecer en esta sección y mira qué diferencia de lo que teníamos al principio de este tutorial a lo que estás viendo en este momento si tú te das cuenta esto realmente no tiene nada de dificultad es 100% sencillo de poder hacerlo lo único que tienes que hacer es nada más armar los elementos para que finalmente tengas una tienda funcional al 100% ahora si por alguna circunstancia aquí te aparece el texto de cómo se llama tu página en esta misma sección donde subimos nuestro banner aquí en la parte de abajo es posible que tengas seleccionada esta opción que dice mostrar el texto de cabecera junto con la imagen si tú no quieres que aparezca ese texto aquí pues bueno simplemente quítalo y a continuación guarda los cambios para que quede de esta forma ahora qué es lo próximo que nosotros necesitamos hacer pues a continuación en los próximos módulos vamos a ver las configuraciones de la tienda y posteriormente vamos a aprender cómo podemos agregar nuestros productos y de igual manera vamos a ver cómo podemos configurar el sistema de pago para que de una vez nuestra tienda quede completamente lista te veo en los próximos módulos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.